¡Suscríbete al canal! Queremos acabar con tu vida, somos la combinación de la muerte Y vamos por el mundo acabando con la gente Yo soy la droga, la gran escoria ¡Escoria! Y ahora vengo a refrescarte la memoria Recuerda aquella noche cuando me probaste Un amigo te brindó y no me rechazaste Sentías en tu vida un vacío profundo Te querías olvidar de los problemas de este mundo Y ahí estaba yo para ofrecerte una alegría Que en cuestión de algunas horas se terminaría Fue una tontería, no culpes tu suerte Elegiste mi corto camino hacia la muerte Al principio era muy fácil de adquirirme Pero después sin dinero no podías conseguirme Por mí engañaste, a tu madre le robaste A tu esposa y a tus hijos los abandonaste Me compraba diariamente para divertirte Y yo me encargaba de destruirte ¡Wow! Yo nunca pude llenar ese vacío Pero te engregué mi trampa y te hice mío Ese vacío solo lo podía llenar Jesucristo, pero tú no lo quisiste aceptar Solamente él podría romper nuestra unión Pero tú no lo quisiste entender Y ahora ves, estás a punto de morir Pero escucha lo que Doña Elcida te quiere decir Yo soy la incurable Doña Elcida ¿Quieres que yo te explique cómo llegué a tu vida? Bueno, todo ocurrió Una noche de locura Tú tenías la cabeza llena De esa basura Como siempre iba buscando Una noche de placer Aún sabiendo Lo que te podía suceder La persona que tú menos te imaginabas En su sangre mi virus Ella portaba Yo nací del pecado Y cuando adulteraste Sin tú darte cuenta De mí te contagiaste Y pensar que tu vida Tú podías salvarla Pero tú siempre decías Que la vida hay que gozarla Te dejaste llevar Por los placeres mundanos Y no hiciste caso A lo que decía tu hermano Recuerda que tu hermano Fue un drogadicto Pero fue libertado Conociendo a Cristo Él siempre te predicaba Pero tú lo rechazaste Lo ignoraste Y hasta te burlaste Tanto, tanto Que te lo dijeron Te predicaron Te lo repitieron Pero tú quisiste Seguir en tu juego Elegiste el infierno Y te quemarás en el fuego En pocos minutos Voy a matarte Antes que venga La aleluya de tu hermano A predicarte Hermano Sé que estás a punto de morir Pero Jesús Digo en su palabra Yo soy la resurrección Y la vida Y el que creen Y en que esté muerto Vivirá Por última vez ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí Pues entonces Repite conmigo esta oración ¿Ves lo que ocurrió Por tú no haberlo matado? Aceptó a Jesucristo Ahora su vida Él ha salvado Ok, droga Sé que perdimos un alma Pero quedan ignorantes Mira, cógelo con calma Pensándolo bien Tienes razón esida Aún quedan muchas gentes Que no quieren tu vida Aún nos queda mucho trabajo Por hacer Porque este pobre mundo No quiere entender No quiere creer Que Jesucristo es la salida Por eso seguiremos Acabando con su vida Las drogas Canten de esta manera Yo soy la droga Y yo soy el SIDA Y solo queremos acabar con tu vida Somos la combinación De la muerte Y vamos por el mundo Acabando con la gente Acabando con la gente Con la gente No quieras ser el siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.